Dentro de la Comunidad UC, existen varios espacios para vivir la sustentabilidad en los lugares abiertos. Puntos verdes de patio, para entregar facilidades de reciclaje. Bicicleteros, para incentivar un transporte más sustentable. El Huerto San Francisco, como un espacio de agroecología, educación y encuentro comunitario. El Vermicampus, para estimular el reciclaje de orgánicos, entre otros. Sin embargo, gran parte de la comunidad, principalmente funcionarios y académicos, vive su día a día en oficinas y determinados espacios. Bueno, para nosotras quienes estábamos como capitanas del equipo, es una inquietud constante, había sido también parte de nuestras preocupaciones. Y apareció esta oportunidad, también estaba motivada nuestra jefatura, la dirección del edificio. Se abrió como todo un espacio en el que podríamos impactar directamente en nuestro espacio de trabajo, en el cual estamos muchas horas del día. Lo beneficio que nos trae es ser parte de la Oficina Verde y al Centro de Desarrollo Docente. Poder educarnos, poder hacer espacios de co-construcción, de cooperativismo, de colaboración, entre lo que son el adquirir hábitos y prácticas sustentables como Centro de Desarrollo Docente. Cuando las niñas idearon este sistema de reciclaje, yo me incorporé de inmediato porque siempre me ha gustado ayudar a Chile y al mundo a que sea un mundo mejor para las próximas generaciones. Para ser parte de Oficina Verde, lo que tienen que tener es un espacio de trabajo en común, que puede ser una cocina, una sala de reuniones y ser más de tres personas que trabajen en ese equipo. Y lo que tienen que hacer es enviar un correo a oficinaverde.uc.cl y nos contactan, entonces nosotros les vamos dando los pasos para que se puedan sumar y darles la bienvenida e instrucciones de cómo trabajar en este programa. Gracias por ver el video.